Ahora sé que me genera el caso que yo siento donde se nacionalizó, se dejaron de observar ciertos aspectos que hay que volver a la matriz, que yo creo que donde Caterina Pérez astutamente trata de centrar esto en los dos hombres, más allá que dice que fue un error esa declaración, que no asumió su... Pero ella trata de fijarlo en, mira, que habían dos personas que me fallaron, Carlos Contreras, ex-Serem y su ex-jefe de gabinete, y mi pareja Daniel Andrés, ahora ex-pareja. Pero ahí es donde ella omite información que es clave para entender esto, que no eran solamente dos personas ligadas a su círculo cercano, que estaban en el mismo. También estaba Paz Fuica, la concejala, y Liliana González, ex-candidata constituyente de Revolución Democrática también. Que son cercanas a ella. O sea, ella trata astutamente o su círculo de comunicaciones de decir solo dos personas me fallaron. Cuando si seguimos esa lógica de ella, acá le fallaron cuatro personas. Al menos. Y atención, acá no es para enojar a nadie, pero son dos personas, siempre juega sobre el eje de género. Son dos hombres. Y uno que era mi pareja y el otro. Y son los dos hombres que lograron engañar a una mujer sobre ese eje. Pero como tú dices, hay dos personas más. No sé cuál es realmente la verdad, pero acá da la impresión, como es muy clásico en política, que ella siendo diputada, con un largo recorrido a nivel nacional como a nivel regional, sobre instalar personas para poder crear poder. No la vamos a dedicar por eso, porque es la meta de cualquier político alcanzar más poder. ¿Ella qué es lo que hizo? Llegó, se ganó Boric, ella es diputada, hizo una campaña para Boric, ganó con un buen caudal de voto a esta adicción, reafirmó su poder acá, instaló su gente y dirigió la seremia de Vivian. ¿Qué es de más lógico aquello? Pero una vez que esto sale a la luz, ella toma el eje de defensa que siempre ella ha tomado. Género, victimización y una especie de inocencia por definición. Ella actúa por... Ella es inocente. Ella no es la vieja política. Al fin y al cabo, tú puedes ver que no, igual como vieja política no hay ninguna diferencia. Entonces, es obvio esa intencionalidad de opacar a dos personas que también son clave y hacen parte del esquema. Y acá lo que se quiso hacer es instalar una red de poder a través de una seremia.